A últimos años la delincuencia ha estado golpeando cada vez de forma más constante al medio del espectáculo, yendo desde asaltos, secuestros hasta asesinatos. Y ahora fue Víctor Ortiz quien tuvo que cancelar un concierto en Guerrero, luego de que se diera a conocer en varios medios de comunicación sobre la aparición de narcomantas, donde le advertían que si se presentaba en dicho lugar, acabarían con su vida. Por esto el equipo de Gerardo Ortiz decidió cancelar el concierto, pues además también se hablaba de que atentarían contra el público que asistiera. Si bien las precauciones nunca están de más, sí cabe destacar que luego de la cancelación, medios noticiosos de Guerrero dieron a conocer que nadie pudo obtener pruebas de que las dichas narcomantas fueran ciertas, por lo que si bien se pudo tratar solamente de un rumor y en realidad no habría sido una amenaza real contra la vida del cantante, prefirieron aún así tomar precauciones. Veremos qué dice en próximos días Gerardo Ortiz sobre el tema, y si ellos tienen conocimiento de que las narcomantas de verdad existieron, o si no lo pudieron comprobar pero prefirieron no prevenir. Si te gusto este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. Quítosencias Chacos 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 1 Hame